Alex no, no te atrevas a decirme que esto es la base donde estabas encerrada, no me jodas. Te jodo, esto es la base. Joder, los hay por todas partes. Este arma es de lo más útil, jejejeje. Creo que lo he quedado sin munición. Seguramente más rápido que haya munición. Sigamos Alex, vamos bien. Aquí hay munición. No parece seguro pero es el único camino y cuando crucemos tiramos la pasarela. Dale cuando tú dices. Alex cruza ahora es el momento. Me he suicidado Iplice. Crucemos cojones. Me he vuelto a quedar sin munición. Pues tienes más motivos para cruzar, ven hostia. Tenía un cargador en el bolso y lo hice. Vale estupendo si vamos cojones. Mira ya has vuelto a quedarte sin munición. Es que eres tonta, deja de disparar y ven conmigo. Ya no cruzarán, podemos seguir un poco más tranquilos. ¿Qué nos habéis creído que no sé saltar? Mira prácticamente no hemos hecho nada si vamos adelante. Mierda, ¿qué ha pasado? Oh no. Han reventado los tanques de almacenamiento. Se ha extendido todo el virus. Todos los muertos van a levantarse. Ah, tenías razón, debemos correr más. Ese es el depósito de cadáveres. De ahí van a salir centenares de zombies. Pasemos delante, que son unos lentos. Ya casi estamos en la superficie. Tenemos que darnos prisa. Esto se pondrá pronto a arder. Pues despejemos el camionetón y sus normales. Cojones, ¿pero cuántos son? Son millones, vamos, tendremos que pasar a través de ellos. ¿Estás loco? Tú se no es el camionetón. Además, son muchos más de los que te imaginas. ¿Pero aquí qué ha pasado? ¿Se han abierto las puertas de los corrales o qué? Hay millones de portes. Nico, olvidémonos de ese camionetón que no nos conduce a nadar. Sigramos el de la compuerta que es el de la superficie. Lo estaba pensando. Alex, no te quedes atrás. Estate detrás de mí. Son demasiados. No podremos con ellos. No digas eso. Estamos justo en la entrada. No desistas. ¿Preparados? ¿Dónde estás? Estoy detrás de ti. Gracias a Dios me estaba asustando. Sigamos el camino, pero ¿qué? Esto se va a venir abajo. Démonos pisar. La puerta está ahí arriba. Nos da igual cuántos nosotros matéis. Nos basta con que no salgáis. Calla los cojones y dejarnos salir hijos de 80 orgías. Alex, ya casi estamos. Tenemos que forzar la puerta. ¿Pero qué? ¿Pero qué? La puerta está cerrada de una forma rara. Nos llevará unos minutos. Mierda, tenemos que cubrirnos las espaldas. Estemos atentos. No dejarán de venir. Tienes que dar deslizaje. No nos dejaremos escapar. Por el fin de nuestros descompuestos carámenes. Callaros y dejadme hacer mis trabajos subnormales. ¿Qué trabajo? ¿El de prostituirte con el primero que encuentres? La haréis cagado. ¿De qué nos vamos a enterar? ¿De qué vamos a morir? ¿O de qué tu madre ha cambiado de trabajo? ¿De qué os puedo arrepentir la puta cara de amor? ¿De qué os puedo arrepentar la puta cara de amor? ¿De qué os puedo arrepentar la puta cara de amor? Mira, allí hay armas, cojámoslas y vayámonos de aquí antes de que nos devoren los zombies. Dios estará hasta en la sopa. Vamos, Alex, antes de que vengan más. Quiero dormir ya en una frijata más. Rápido, aquí tiene que haber un coche que funcione. Se están reagrupando, movamos el vino. Mira qué suerte, vámonos. Pisa el acelerador a fondo. Marchando una buena húmeda. ¡Oh, oh, 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 oh! Allí hay hormigas raptor. Entremos en ese pequeño pueblo. ¡Haga! Si hay algún superviviente. Mira, allí está el puente. Dirígete allí. No parece que se vayan a quedar de picnic. Olvídate de las hormigas y vamos al pueblo. Hay gente, démonos prisa que nos cierran la puerta. Si ya nos han cerrado, cómo no deseas las gordonieches a correr. Ah, no parecéis ninguno de ellos, un momento que os abro. Bienvenidos a la base de la resistencia rebelde, seguidme. Hostias, como se parece a la pancracia de FLJ. He dicho que me sigáis, no que vayáis a vuestra bola. Vaya, ¿y eso qué es? Todas las mañanas damos un mensaje alentador que le sube la moral a nuestros rebeldes. Sin ese mensaje, ahora mismo estaríais enterrados bajo un mar de hormigas raptor. Estaría muy bien que os presentáres. Yo me llamo Nico Bellic. Yo me llamo Alex. No tengo apellido. Vale, pues si queréis ir a los dormitorios, estaréis cansados. Yo voy a lavarme la ropa que, la tengo hecha unos harapos. Si quieres hacerte una paja no te cortes y ve al baño. Gilipollas, yo voy a irme a dormir, no a pajearme. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!